Hola a todos, en este video les voy a enseñar como actualizar su iPhone, iPad o iPod Touch No importa que tengan, son los mismos pasos para todo Bueno, vamos primeramente a nuestros ajustes Desde nuestros ajustes, quiero que hagan un respaldo primero En la parte de arriba pueden dar click, bueno, tap encima Y después van a hacer su respaldo Quiero que hagan eso primero Esto es, por si acaso, algo pasivo Si, entonces si algo falla, van a poder restaurar y no van a perder nada de sus fotos o mensajes o nada de hecho Nada de nada Vamos a ir a General Dentro de General vamos a ver la segunda opción Que dice Software Update La segunda opción vamos a seguir viendo, viendo, viendo por sus updates En este caso yo ya comencé a hacer la actualización Y se comenzó a descargar ya el 10.3.3 Entonces, en este punto ya se descargó y se va a comenzar a instalar Entonces ya que se descargó, aquí pueden ver que solo tengo la opción de instalar en este momento Ya cuando doy en instalar, de hecho ya no voy a poner más el video Entonces no voy a poner instalar ahorita, simplemente les voy a describir lo que va a pasar Voy a poner a instalar La descargación de la actualización de ahorita Es muy rápida, de hecho no debería durar más de 5 minutos Pero si tienen un Wi-Fi bastante lento Me puedo imaginar que sí se puede tardar hasta 30 minutos Ya si están ahí dos horas esperando Algo malo pasó De hecho si se les congeló en la instalación Llevan dos horas de Rapid Touch Les recomiendo restaurar utilizando iTunes En su computadora, no importa si tienen Mac o una PC Funciona para los dos iTunes es un programa gratuito que es para los dos Y desde ahí pueden restaurar Y ojalá hicieron ese respaldo que les mencioné El respaldo pueden hacer en iTunes también Y pueden hacer en iCloud En iTunes no tienen ese límite de 5 GB En iCloud no van a tener ese límite de 5 GB gratis Bueno, en este momento voy a poner instalar Al momento de poner instalar se va a apagar Y prender el iPhone Hyper Apple Touch Después vamos a ver una pantalla negra y blanca Inmediatamente con el logo de Apple Después vamos a ver una barrita de descarga Y ya cuando eso se termine De instalar Simplemente vamos a ver nuestro iPhone otra vez Cómo está Nada, nada pasó De hecho no van a tener que poner su contraseña otra vez Ni nada Va a ser muy, muy fácil Bueno, eso es todo para este tutorial Si tienen cualquier pregunta o comentario Me pueden escribir aquí abajo en mi canal Y no se olviden de suscribirse y poner like Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!